¿Me quiero ir más, me quiero ir más, me quiero ir más... ¿Ey, qué dice el dibujo, chavo? ¿Eres? ¡Ey! ¿Guay, papá, papá? ¿Para propones aquí hoy? ¡Tú no has botón ya, papá! ¿Habá no ¿es aquí? ¡No, no! ¿Más tú, ¿me has botón ya? Pabá, papá! ¿Qué dice esto? ¡Ey! ¿Qué dice? ¿De qué te dice!? ¡Bua! ¡Borriade! No, este es el momento. Me gustaría estar conmigo. ¡Wow! ¡Eman! ¡Borriade! ¡Borriade! ¿Como? El pequeño niño, se te cae. El pequeño niño, se cuantos. ¡Vamos! Y se cuantos. El pequeño niño, se cuantos. No, se cuantos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!